hola creativos bienvenidos a este canal en esta oportunidad les quiero enseñar a hacer unos lindos sobres de carta de papel con un detallito de una rosita yo lo trabajé en tres colores lila blanco y un marroncito claro para esto vamos a necesitar una hoja de 21 x 29 centímetros esta la vamos a doblar en dos solamente para marcar la parte inferior luego agarramos una de las esquinas y doblamos en forma diagonal lo mismo hacemos con la otra esquina doblamos y marcamos ahora doblamos una de las esquinas superiores en diagonal igualando a la parte inferior doblada una vez así vamos a llevar la parte superior hacia atrás vamos a doblar bien y listo ahora giramos y el pedazo casi triangular que nos quedó en la parte superior vamos a doblarlo para la parte inferior así levantamos y ahora vamos a introducir la esquina de esta manera para cerrar nuestro sobre bien y ya tenemos nuestro sobrecito ahora vamos a necesitar un círculo de 8 centímetros de diámetro y con la ayuda de una tijera vamos a empezar a recortar en forma espiral más o menos cuatro vueltas y la esquinita lo recortamos y con la ayuda de la yema de nuestros dedos vamos a empezar a enrollar así hasta terminar y ya en la parte final vamos a detenernos ahí y esperar a que se desenrolle un poquito ahora con la ayuda del pegamento vamos a pegar en la base cita y listo esperamos a que se que ya ahora vamos a necesitar un papelito de 1.5 x 2 centímetros de color verde para hacer las hojitas esta la doblamos en dos y con la ayuda del lápiz vamos a empezar a dibujar el pétalo y listo ya tenemos las hojitas necesitamos dos ahora vamos a pegar en el sobrecito empezamos por las hojitas la primera y la segunda y por último la rosita y listo ya tenemos nuestro sobrecito ahora vamos a abrir para introducir una carta de esta manera y procedemos a cerrar así de fácil lo más importante es que nos quedó muy bonito espero que les haya gustado y también lo hagan ustedes para su persona favorita les mando un abrazo gigante y que dios los bendiga chao chau